La orden es la siguiente. En caso de no hacer el pago en la presente diligencia, se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para cubrir el adeudo a su caso, los cuales serán rematados, enajenados fuera de subasta o adjudicados a favor de este Honorable Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Esta es solo una de cientos de resoluciones que se distribuyen en la capital de Chiapas y que se acompaña de grandes letreros para notificar a las y los ciudadanos que no han podido pagar el impuesto predial. Esta política fiscal emprendida por el Ayuntamiento del presidente Carlos Morales Vázquez se aplica un año antes de que termine su administración, la cual ejecuta la Tesorería Municipal por medio de la coordinación de política fiscal. Esta misma acción fue emprendida en la administración de Fernando Castellanos Calimayor, la cual fue duramente cuestionada. El requerimiento de pago o embargo se acompaña de una tabla de liquidación. El caso de esta propiedad de la colonia Centro de la Capital, con un rezago del 2021 a la fecha, obliga al contribuyente a pagar un total de $226,086 pesos. El impuesto por estos años es de $57,830 pesos, pero solo de recargos son $121,119 pesos. Por actualizaciones son $27,950, otros $18,565 pesos por multas y $622 pesos por gastos ejes. El oficio se acompaña de una amenaza, de forma textual, indica que si existe oposición o se obstaculice el ejercicio de las facultades del Código Fiscal, se procederá a solicitar el auxilio de la fuerza pública y se solicitará a la autoridad, se proceda por desobediencia a un mandato legítimo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.